Señorita Casandra, ¿ayudó o no ayudó al señor Leo Hernández en su huida de la justicia? Conteste, por favor, señorita. Sí, lo hice. ¿Por qué? Porque Leo es inocente y lo volvería a hacer. Señor juez, esta fiscalía solicita que detengan de inmediato a Casandra Rodríguez por encubrimiento. ¡No, no, no! ¡Silencio, por favor! ¡Ordén en las salas, Silencio! ¡Vamos a desalojar la sala! Oficiales, desalojen la sala de inmediato. Se suspende el juicio hasta el día de mañana. Lleven al acusado a su celda. ¡Silencio! Usted, señorita Rodríguez, queda detenida. ¿Pero cómo la va a detener, señor juez? ¡Casandra! ¡Casandra! ¡Ven conmigo, señor, yo lo arreglo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué se lo van a llevar? ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡No se lo van a llevar! ¡No se lo van a llevar! ¡No se lo van a llevar! ¡Búscala por el espacio! ¡No la viste por allá, no la encuentro! Vete por el medio y yo me voy por allá atrás. ¡Corre, corre! Casandra, ¿para qué hiciste eso? ¿Para qué te echaste la culpa? Tú sabes que yo te amo. Casandra, tú sabes que mi mamá Morena te lo he dicho muy bien. ¿Por qué no te olvidas de esa mujer? Ella no te ama, está rehaciendo su vida con alguien más. Cuando salgas de aquí, tú y yo podemos ser felices. Diga, ¿cómo que mi esposo escapó? Bueno, ¿cómo pudo una mujer tan frágil burlar a todo un hospital, eh? Quiero a mi esposa de regreso. Recupérenla, no quiero excusas. ¿Todo bien? ¿Sandoval no declaró? Eso es bueno, ¿no? Estoy rodeado de imbéciles. Yo sé que nunca más te iba a volver a ver. Ya estoy aquí, ¿estás bien? Vuelveme, amor, pero no tenemos que ir de aquí porque me están siguiendo. ¿Quién me está siguiendo? Escapé de un coche, amor, ¿ok? Hay dos enfermeros y están por acá. Bueno, ¿qué hacemos? No me pueden ver, ¿tá? ¡Chamara! ¡Vuelve tu chamara! ¡Apúrate, Gustavo! ¡Apúrate! ¿La mochila, no? No, vamos. ¡Apúrate! ¿Esas caras? No sabemos nada de Gustavo. Bueno, debe estar con sus amigos, ¿no? Eh, precisamente por eso estamos preocupadas. Porque lo hemos tratado de localizar toda la tarde, pero no está en ningún lado. Y bueno, yo además me tomé el atrevimiento de llamar al psiquiátrico para ver si había ido a ver a Elena. Y ahora resulta que no solo Gustavo no fue por ahí, sino que Elena no está ahí. Sí. Decidí cambiarla a otra institución, pero resultó lo mismo. Escapó otra vez. ¿Qué se escapó? Sí. Bueno, pues entonces seguramente están juntos. Pues no sé, yo estuve marcando a su celular y me manda el buzón. Yo estoy casi segura que está con su mamá. Ah, si ese fuera el caso sería lo mejor que podría pasar. Silvia, ¿cómo puedes decir eso, eh? Elena es una mujer desequilibrada. Discúlpame, es su madre y una madre reconoce al hijo. Eso es verdad, Aldo. Yo prefiero que Gus esté con su madre a que esté con algún psicópata. O que lo haya agarrado algún secuestrador. ¿Trajiste tu broncoaspirador, amor? Sí, ma, no te preocupes. Amor, yo sé que te estoy pidiendo cosas muy difíciles. Pero tu padre es un hombre muy poderoso y no podemos darnos el lujo de... Mamá. Ya me lo has dicho muchas veces. Sí, ya sé. Y si hago esto es porque quiero estar contigo y porque te quiero. Ay, nuestra vida no va a ser así, te lo juro. Ahorita es una etapa de transición. Cuando estemos seguros, ya no nos vamos a mover. ¿De dónde vamos a ir? A casa de mi amiga. Gracias a los dos por estar aquí y por acompañarme. De nada. Oye, ¿tú crees que en verdad tu papá puede ayudarte en el juicio de Leo? Yo creo que por eso me habló. Sí. Amiga, yo creo que has hecho hasta lo imposible por ayudar a Leo. Y de todas maneras, creo que deberías considerar la idea de... Para, sé a dónde vas. Y solo quiero decirles a los dos que ahora estoy más convencida que nunca de que Leo no mató a mi abuelo. More, more, igualmente deberías estar preparada. Tienes que ser objetiva. Nada, porque todas las pruebas apuntan en contra de Leo. Qué raro que el Chucho no haya venido. Ha venido de mi papá, ha venido de Julio. Ha venido Jazmín. Ellos están al pendiente de mí. Y la Jazmín me trajo esta carta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ponen esa cara? Oscar y Morena se van a casar. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a Morena? ¿Por qué me... ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me mienten? Hijo del hermano, de verdad lo siento mucho. Vamos a decir, a ver... ¿Era verdad lo que decía el diablo, que Morena se iba a casar? ¿Pero por qué me traiciona de esa manera? No sé, hermano. ¿Y yo que pensaba que la Morena sí te quería de verdad? Pues, ¿ya ves que no? Es una mentirosa. Es una mentirosa yo que caí hacia lo bruto con ella. Mira, hermano, tú vas a decir algo. Se va a estar cañón, pero... Pero ya déjate de preocupar por eso, ¿no? Mañana es tu juicio y tienes que tener todas tus energías puestas en eso. Y ojalá que salga libre. Porque lo primero que voy a hacer, me la voy a parar enfrente a Morena. Yo voy a pedirle que me explique por qué me miente, por qué me engañó, por qué me traicionó. Y para acabarla, la Casandra también se la llevaron detenida, ¿verdad? Sí, ya sé. Eso también me tiene muy mal. Ya he hecho la culpa para ayudarme. Mira, hermano. Yo confío en la justicia. Pero si me falla... Si me falla, me voy a escapar. Me voy a salir de aquí a cómodo lugar. Hola. Supongo que sigues muy preocupada por lo de Leo. Sí, muy. Mira, algo sucedió. Yo estoy segura de que ese tal Rosalillo Sandoval se echó para atrás por algo. Yo estoy segura de que no dijo la verdad. Pero algo... ¿Algo como qué? No sé. No sé. Según el abogado de Leo, él iba a declarar a su favor. Y luego algo sucedió. Que se echó para atrás. No sé si lo amenazaron. No sé. Eso es justamente lo que tenemos que averiguar. Tranquilízate. Papá, me siento impotente. No sé... Te prometo que voy a encontrar la manera de ayudarte. ¿Pero qué es lo que tú sabes, papá? Mañana lo vas a saber, amor. Solo duerme tranquila porque voy a ayudarte a que liberen a Leo. No sé. No sé. No sé.